He pedido fuerza a Dios para olvidarte He tenido mil amores para no recordarte He besado otras bocas queriendo borrarte Y al final todo ha sido amor de paso He mentido muchas veces buscando que me ame He hallado en otros brazos, me fugió en las noches He amado otros cuerpos queriendo engañarme Y al final todo ha sido amor de paso El sabor de fracaso que dejaste en mis días Esas horas vacías desde que te marchaste Ese silencio enorme al que me condenaste Ha hecho que en la vida solo busque olvidarte He pedido fuerza a Dios para olvidarte He tenido mil amores para no recordarte He besado otras bocas queriendo borrarte Y al final todo ha sido amor de paso He querido de mi mente poder alejarte He intentado que tu ausencia no logre dañarme He jugado al amor, he ganado, he perdido He jugado al amor, he ganado, he perdido Y al final solo he sido amor de paso El sabor de fracaso que dejaste en mis días Esas horas vacías desde que te marchaste Ese silencio enorme al que me condenaste Han hecho que en la vida solo busque olvidarte He jugado al amor, he ganado, he ganado, he ganado He jugado al amor, he ganado, he ganado, he ganado, he ganado, he ganado